Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos con una de las campeonas, Erika Rochín, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Anto, pero buen abrazo. Excelente. Oye, platícanos, ¿qué sientes? ¿Cannaste hoy el día de hoy como siempre? Platícanos, ¿qué sientes? No, pues mucha emoción, no me lo esperaba, estoy súper feliz, totalmente agradecida con mi unidad, mi esperanza, por todo el apoyo que me brindan día a día. No, buenísimo, y es una mujer muy trabajadora. Ahora, déjame preguntarte, después de este reconocimiento, ya con toda la fila, con toda la inspiración, ¿qué esperas para el resto del año? ¿Cómo vas a cerrar tu negocio para el resto del año? Pues súper bien, con muchas promociones, invitando a todas las chicas a que obtengan estos beneficios que todo el pueblo nos está brindando, todos los detonadores están fabulosos, los reas, este, que vengan, que vengan y, este, las semanas nos esperan maravillosas. A cerrarlo con todo. Con todo, claro. Y el año que arranca, ¿qué consejo les puedes dar? Con el pie derecho siempre. Claro. ¿Pero qué consejo les puedes dar? ¿Por qué es importante estar en top of the world? ¿Qué es el dato público que no te da las otras? Pues ganancias económicas, este, muy elevadas, este, mucho producto, eh, producto novedoso y, este, nos ayudan a incrementar los ganancias, que es lo principal. Muy bien, madrísimo. Así como Erika, ustedes también pueden venir a esta gran empresa y seguimos conectados, seguimos transmitiendo en esta convención Tomberware 2022, porque Tomberware... ¡Sólo hay uno!